Hola, disculpa, ¿crees que pueda usar esta silla? Sí, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lili Hurtado y este video es para bufones.net. El día de hoy voy a hacer una broma en la cual me voy a sentar en mesas de desconocidos para ver cuál es su reacción, así que acompáñenme. Hola, disculpa, ¿crees que pueda usar esta silla? Sí, gracias. No hay problema, de nada. Ay, perdón, estoy dormida. Es que no he dormido, me fui de fiesta. Lo tengo que admitir, no he dormido bien. Y vienes con alguien, o sea, porque no te vayas a quedar, no sé, en algún taxi o algo, dormida. Pero es que, ¿cuánto pasó? ¿Qué día es hoy? Miércoles 25 de mayo del 2022. ¿2022? Sí. No, manches, funcionó. ¡Te pases! ¡Qué horrible broma de locura! Pero mínimo te salió. Allá, oculta. Creo que... ¡Ay, what the fuck! Ya te vi. ¿Cuántos saluditos? Muchas gracias, nos vemos. Ay, una disculpa a la tardanza. Se hizo bien tarde por el tráfico. Ay, no, venía corriendo. Ay, no. ¿Cómo les fue en el viaje? Me está equivocando. ¿De mesa? No, me dijeron que venían de azul y que me traían a mi prima. No. No, no es mi tía, Sonora. ¿No? Ay, no es cierto. No es cierto. Ay, qué vergüenza. ¿No quiere ser usted mi tía? No. No sé qué puede ser mi tía si quiere. Porque, pues si no la encuentro. Mi mamá dijo que si no le mando que estoy con mi tía me va a castigar. No puede ser mi tía. Por allá, pará, buscala. No. Me van a correr de acá en casa. Ay, no, ya me voy. Permiso. Es broma, no se crean. Es una bromita. Por allá. Ajá, por allá está. Pero no, no es cierto, eh. No se crean. Muchas gracias. Bye. Disculpa la tardanza. Ay, no. Venía con el tráfico. Está horrible. Perdón que llegué tan tarde. Normalmente no llego tarde, pero es que era la hora pico. ¿A su galán? ¿A mi galán? Ajá. No, vengo a verte a ti. ¿No eres Esteban? No eres Esteban. No eres Esteban. Me voy a comprar un carro. Bueno, una disculpa. Voy a buscar a ver si lo encuentro. Aprovecho. Disculpen, ¿vos a usar esta silla? Sí. Ah, ok. No eres Esteban. Sincronización Andrea Oroz. Gracias por ver el video.